¡Vámonos! 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 Mi persona favorita Tiene la cara a volar Tiene un ángel en su sonrisa Tiene un corazón olvido A mi persona favorita Yo le canto en la cosita Me jugué triste en mi vida Juega con mi corazón Eres como el sol y sales sin razón Dando luz y cantando Una sola flor que me guardo yo Y tu voz que me desarma Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita gozada en mi hombro Y la que canta es la voz de mí Mi persona favorita Tiene la cara a volar Tiene un ángel en su sonrisa Tiene un corazón y yo Mi persona favorita Mi persona favorita Yo le canto en esta cosita Tiene un ángel en su sonrisa Tiene un ángel en su sonrisa Tiene un corazón y yo Mi persona favorita Tiene un ángel en su sonrisa Tiene un ángel en su sonrisa Tiene un ángel en su sonrisa Dejo que te termina Juego con mi corazón Tiene un ángel en su sonrisa Tiene un ángel en su sonrisa Yo sé que tú a mí me quieres un poco